Christian Meyer regresa a nuestro país, filmará una nueva película. Veamos los detalles. Christian Meyer a lista maletas para regresar a nuestro país. El actor peruano hizo un alto en las grabaciones de la telenovela Cosita Linda, que se filma en Miami, para hablar sobre las grandes novedades que tiene para este 2014. En poquitos días me voy para Lima, en unos dos o tres días me voy a Lima a pasar las fiestas con la familia, hasta después de Año Nuevo y luego regreso aquí a mediados de enero a seguir filmando Cosita Linda. El galán peruano dijo estar muy satisfecho con su protagónico en esta nueva telenovela que será estrenada en Estados Unidos el próximo año. Va a salir por la cadena Univisión a partir del mes de febrero, termo entendido. Y estamos muy contentos, ha sido un gran trabajo, yo estoy disfrutándolo mucho, así que yo creo que apunta para ser un gran éxito. También reveló que pronto tendrá una estadía más larga en el Perú, pues será parte de un proyecto cinematográfico que tiene muy emocionado al galán de telenovelas. Me regreso al Perú en febrero otra vez a filmar una película con Damian Alcázar, es la película que va a dirigir El Salvador del Solar, el actor, y estoy muy ilusionado de volver a trabajar en el Perú después de tantos años. Gracias a nuestros compañeros por esta grabación, a la reportera Anaí Bayona, y como siempre a nuestro queridísimo Hugo Tobi en la cámara. ¡Vámonos ahora con los cholos! ¡Vámonos!